Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a otro gélido domingo más desde el sur a Maker Session. ¿Qué tal estáis, chicos y chicas? Tenía muchas ganas del directo de hoy. Ya sabéis que los programas relacionados con la ciencia me flipan y menudo programazo que traemos hoy. Me dice por ahí... ¿Quién es? ¿Quién es? Que lo pillo por ahí. Chupa nueva, me dice Santi. No, Santi, te juro que el outfit era así, sin nada. Pero cuando he empezado a notar el frío que se viene, digo, no puedo estar aquí una hora y media sentado tiritando de frío. Que sigo tocado de la garganta. Yo tengo que ir rápido a por el chaquetón. Muy buenas noches a J.N. Ferreras, que está el tío como siempre, como un puma. A mi querido Exploratec, Volumetric, Mari José, que también está aquí la primera. Marcos 2, ARGP, Buzo 7, Carlos Cousas. Muy buenas noches, caballero. Tenemos a Javi Choca, Pablo33800, tenemos a Francis, a Bajocero, tenemos a Goyo, a ARGP, a Marcelino, que se acaba de suscribir. Muchas gracias, Marcelino. Cinco meses ya acompañándome. ¿Cómo pasa el tiempo, amigo? Tenemos a Lopa3D, tenemos a Ava Injito, DiegoLaCorona, Tony Marts3D, San Travis, Starlet3D, Panceta, por supuestísimo, Angelillo, Exploratec, que se ha resuscrito y ya lleva casi dos años Exploratec, suscrito a este canal. Y muchas gracias también a Pablo33800, que por ser tocayo, se ha resuscrito, no, se ha suscrito por primera vez a este canal. Bueno, chicos, ¿qué tal ha ido esta semanita? Yo muy liado, la verdad que he estado muy liado. Entre otras cosas, para el que viva debajo de una piedra, esta semana pasada, bueno, esta que acabamos de terminar hoy domingo, se abrió el plazo de venta de entradas de la 3D Printer Party. Como ya sabéis, las comunidades teníamos esa ventaja de que a las entradas salían un pelín antes y el jueves, a primera hora de la mañana, ahí estábamos todos nosotros comprando las entradas. Al final somos, yo creo que, de las comunidades más grandes que van a la 3D Printer Party. Esto ya lo dije por Discord, cosa que me enorgullece muchísimo. Así que seguro que liamos una buena jarana en Madrid el fin de semana del 17 de marzo, que por allí estaremos seguro. No sé si llegáis a escucharlo, porque la verdad que tengo la suerte de que este micro cancela muy bien el audio, pero el ruido, pero tengo por ahí cositas imprimiendo y me gustaría compartirlas con vosotros. Ya sabéis que me encanta empezar los programas compartiendo lo que estoy imprimiendo. Y mirad, tengo por aquí este casco, a ver, aquí siempre me lío con esto de que parece un espejo, ahí. Este casco, ¿vale?, que está muy bonito, no lo he terminado todavía. Lo estoy imprimiendo en PVB, de la marca de nuestros amigos de XZ Filaments. Como ya sabéis, un filamento, entre comillas, pulible con alcohol, ¿vale? Y si todo va bien, la idea es hacer un vídeo sobre eso, ¿no? Sobre intentar, con un pulverizador, hacer capas de alcohol por encima de la superficie y ver qué bien trabaja este filamento para que nos deje un acabado finito. Además, lo estoy imprimiendo en capas de 0,42 con, no sé, el 0,6. Por lo tanto, se va a ver bastante bien la diferencia. Si todo va bien, en una semanita lo tendréis disponible en el canal. Y fijaros cómo ligo las cosas. Hablando de XZ Filaments, hoy tenemos un sorteo, gracias a ellos, de este precioso seda multicolor, que lo estáis viendo ahí abajo en pantalla. Y fijaros, no sé si lo estáis viendo, pero la transición de colores es una auténtica locura. Quedan piezas muy bonitas, os lo digo por experiencia. Así que esperaros al final del programa, porque uno o una de vosotras se podrá llevar este filamento en cuestión. Bueno, no deja de añadirse gente al chat. De hecho, acaba de entrar por aquí y veo a Goblin. Veo a mi querido amigo Cefi, mi compi Iocorp. Tenemos aquí también a Radio TVO. Tenemos a MrWeb Almería. Veo también aquí a WorldCast 3D, Volumetric, Santi J. Simpson. Yo creo que esto está viento en popa. Aprovecho también, chicos, para deciros que sigue en activo la prueba de la Liga de tu Facturía 3D. Que yo sé que ahora estáis muy a tope imprimiendo helpies e imprimiendo partes del pulpo flexible de la 3D Printer Party. Pero que sepáis que tenéis deberes pendientes y no es nada más y nada menos que una figura bien grande de un Lego. Que os recuerdo, tenéis que personalizar, tenéis que ponerle los dos accesorios, etcétera, etcétera. Tenéis toda la normativa en el Discord. Todo esto lo digo porque el plazo se acaba el domingo que viene. Y aprovecho también, mirad que seguramente me regañe Richie porque me está escuchando por la otra línea. Dependiendo de cómo acabemos hoy el programa de la gente que estéis, lo mismo, lo mismo me vengo arriba y doy un anticipo de la entrevista de la semana que viene. Que también vais a flipar, que lo sepáis. Bueno, dicho esto, espero que estéis muy atentos porque como decía en la presentación del vídeo, hoy tenemos un invitado muy especial. Él es José Manuel Baena, CEO de RGMAT, empresa pionera prácticamente en esto de la bioimpresión. Vamos a aprender hoy conceptos que seguramente desconocíais. Yo por lo menos los desconocíais hasta hace poco. Y luego también vamos un poco a desmitificar algunas cosas que a priori yo creo que todos queríamos que eran de una forma y luego ya veréis que no. Vamos a aprender también cómo funciona una bioimpresora que aunque tiene muchas similitudes con una impresora tradicional, hay muchas cosas que cambian también. Vamos a ver también qué materiales se imprimen con ese tipo de impresora y un montón de cosas más como por ejemplo las ventajas que eso puede tener ya a día de hoy, inclusive a futuro en el mundo de la medicina. ¿Vale? No me enrollo más, coge un poquito de agua, coge palomitas, coge algo de picoteo, porque con todos vosotros hoy tenemos a José Manuel Baena. Muy buenas noches, José Manuel. ¿Me escuchas ya? Ya sí, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal estás, compañero? Muy buenas noches. Bienvenido. Muy bien, muy bien. Aquí, el domingo. Ya tenía yo ganitas de hacer contigo en un en directo y en un tramo más largo porque estoy acostumbrado, como te decía el otro día, a tus píldoras de TikTok, que luego diremos cuál es tu TikTok, pero tenías ganas de una charla en condiciones para sacarte todos los misterios, yo creo, que giran en torno a esto de la bioimpresión. Así que sé bienvenido a este mi humilde programa. Un placer, un placer. Lo vamos a intentar. Muy bien, claro que sí. Bueno, José Manuel, para que la gente te vaya conociendo un poquito, porque sí que es verdad que, claro, tú en realidad te mueves en sectores mucho más científicos, ¿no? Sí que es verdad que tienes una base muy sólida de diseño y de impresión 3D, pero al final tu público suele ser un público más científico y nosotros en realidad somos muy, muy makers. Entonces te dije el otro día que tenemos un poco que coordenar los dos mundos para que se junten y todo el mundo pueda entender muy bien los conceptos. Para que la gente se organice, tus formaciones de ingeniero industrial, pero también eres doctor en biomedicina, ¿verdad? Es correcto. Yo soy ingeniero industrial de la Universidad Politécnica de Valencia y, bueno, también hice una parte de la carrera en la Universidad Politécnica de Brunswick, Alemania, que se conoce principalmente por ser la universidad que está más cercana a la fábrica principal de Volkswagen. ¡Ostras! En Wolfsburgo. Y, claro, mi carrera al final iba todo muy enfocalizado al mundo de la automoción, ¿no? Claro. Cuando en 2006, 2007, por un tema familiar, ¿no? De una familia que sucede una amputación, pues yo empecé a pensar que igual lo mejor como ingeniero no iba a ser desarrollarse en el campo de automoción, sino desarrollarse en lo que para mí es la máquina más perfecta que hay, que es el ser humano. Entonces empecé a tirar por ahí y ya empecé a formarme. Ciertamente los ingenieros industrial tenemos base en química orgánica, base en muchas cosas que luego vienen muy bien a la hora de estudiar los conceptos de biología. Y luego, pues posteriormente, cuando ya estaba en Granada, me uní a un grupo de investigación de un catedrático de la Universidad de Granada y ya fue cuando planteamos el desarrollo de una bioimpresora y con una bioimpresora para la aplicación de impresión de células del cartílago, de condrocitos, fue mi tesis doctoral. Y ya pues recibí el título de doctor en biomedicina, que para un ingeniero es un reto grande, ¿eh? Porque no es un doctor en ingeniería, es un doctor en biomedicina. ¿Hablaremos de eso? José Manuel, por cierto, me dicen en el chat si puedes hablar un pelín más alto porque yo te tengo a tope de volumen, pero está todavía flojito, ¿vale? Como no sé si te podrás dar volumen, te va a tocar gritar. Vale, pues intento gritar un poco más. Perfecto, ahora está haciéndonos ASMR, que se dice. Bueno, José Manuel, muy interesante ese salto que diste del mundo técnico, del mundo mecánico, al mundo de la biomedicina, que a priori empasta poco. Me ha generado también mucha curiosidad el por qué diste ese salto, en parte por ese tema familiar que has contado. Y, oye, enhorabuena porque vaya cabeza la tuya para ser bueno en dos mundos totalmente distintos. Porque normalmente el que tiene una mente muy práctica, muy de números, normalmente no es compatible con algo de ciencia y, en tu caso, va de la mano. Así que enhorabuena, macho. No, no, no es capacidad, es trabajo. Claro. O sea, hay gente que tiene mucha capacidad y el resto nos lo tenemos que curar mucho. Exacto. Y es mi caso. Vale. Bien, vamos a hablar hoy de... Uy, perdona, José Manuel, es que te he perdido. Dime, dime. No, 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 no. Creo que ciertamente una ingeniería industrial te ayuda mucho porque te da conocimientos generales en ciencia de materiales, en la parte química más parte orgánica y luego cuando te metes en la parte biotech, pues es bastante similar. Genial. Bueno, vamos a meternos ya de lleno, por eso te pido ahora después que te acerque otra vez un poco el micro. Háblanos un poco del concepto de biomedicina, porque yo sí que es verdad que he leído algunos artículos relacionados con esta asignatura, con este tema, pero no me ha quedado un poco claro. No sé si podría sintetizarnos, aunque sé que es un mundo muy amplio, pero ¿qué sería esto de la biomedicina? Vale, bueno, pues la biomedicina es la rama de la ciencia que se dedica a buscar soluciones, ¿no? O a estudiar soluciones principalmente focalizadas a combatir las enfermedades, ¿no? Entonces biomedicina es una palabra muy amplia. Es la primera vez que me preguntan lo de biomedicina, ¿no? Porque yo en general en mi canal de bioingeniería intento contestar lo que es bioingeniería, ¿no? Pues biomedicina sería algo un poco, abarcaría, ¿no? Muchas veces para definir una rama, lo mejor es decir qué campos abarca, pues sería todo lo que es el desarrollo de fármacos, el desarrollo de medicamentos o de productos de terapias avanzadas, que básicamente son todos esos medicamentos que llevan también el componente celular, ¿no? O que llevan algún tipo de molécula, ¿no? Que se origina en un tejido, ¿no? Estaría también, pues en biomedicina entraría también todo lo que es el desarrollo de fármacos de cualquier tipo, ¿vale? Entraría también la investigación en biomateriales, investigación y desarrollo en ingeniería de tejidos, ¿no? Que es la rama de la biomedicina en la cual yo más me desempeño y, bueno, básicamente esto, ¿no? Básicamente intentar usar tecnologías o soluciones innovadoras, ¿no? Para los problemas de salud. Se diferencia bastante de la medicina, ¿no? La medicina intenta con las soluciones ya desarrolladas aportar, ¿no? Una solución o una respuesta a una patología y también intentar estudiar lo que es un organismo y la biomedicina va un poco más enfocada a la parte del proceso de investigación, ¿no? Para desarrollar nuevas terapias. Ya te dije, José Manuel, perdona, pero ya te dije, digo, va a sudar la gota gorda porque te va a costar traducirme a un idioma que todos podamos entender conceptos tan amplios como ese. Porque, claro, volvemos a lo mismo. Tú estás acostumbrado a un ámbito súper universitario de gente que o es estudiante o ya es médico. Y nosotros, en principio, el conocimiento es muy poco. Pero sí que me ha quedado muy claro lo que dices. De hecho, creo que ese campo va muy ligado a la tecnología, ¿no? Porque si me estás diciendo al final que también busca estudiar cosas que todavía no existen, ¿no? O remedios de algo que todavía no existen. Creo que la relación con la tecnología es bastante potente, ¿no? Claro, al final esto, la biomedicina tiene un gran porcentaje de su aplicación en el ámbito de la investigación. Y en investigación, básicamente, siempre intentar resolver de forma innovadora, ¿no? De forma diferente las preguntas que van surgiendo, ¿no? Y cuando resuelves una pregunta, enseguida tienes la siguiente, ¿no? Cuanto más preguntas resuelven, más preguntas se plantean. Y ahí la tecnología siempre es un tool, ya sea para la gestión, la gestión de todos los datos que se generan, ¿no? Luego también estamos en un campo que la cantidad de datos que se generan es tremenda, ¿no? Claro. En la parte de la genómica y la parte del ADN. Y que la tecnología se usa, pues, por un lado, para intentar entender, para intentar recopilar. Y luego también para intentar buscar las soluciones, ¿no? Entonces, al final, es un campo muy puesto a esto. A nivel de explicar lo que comentabas antes, a ver, en mi caso concreto, claro. Yo tengo tres cascos, ¿no? Como el tuyo de ahí atrás. Yo tengo el casco de científico, ¿vale? Pero un científico muy focalizado a la parte de la aplicación, ¿vale? Yo, ciencia básica, pues, hacemos mucho menos, ¿no? Que a lo mejor en un centro innovistario. No somos una empresa. Tengo que explicar también las cosas siempre a los inversores, ¿no? Y a la persona más de negocio. Con lo cual, pues, a esas personas no les puedes hablar de nada de la parte tecnológica. Con lo cual yo intento siempre y a veces lo consigo, ¿eh? No siempre, ¿eh? Que se entienda, ¿no? Es que la gente que no... Porque luego, aparte, la gente se sorprende mucho si pensamos que un científico que conoce todos los campos de la biomedicina y no tiene por qué, ¿no? Al final, la ciencia se ha ido ya a un nivel tan específico que, en general, que está trabajando con una proteína específica, con un tipo de virus o bacteria, con un tipo celular, pues, conoce poco o nada de otro diferente, ¿no? Entonces, eso es importante decirlo, ¿no? Que muchas veces no... Que alguien sepa más que tú en algo no se necesita que sepa muchísimo. Entonces, yo intento también contarlo desde mi perspectiva, ¿no? Que es, obviamente, por más de desarrollador de tecnología, ¿no? De desarrollador de lo que podría ser una máquina como la que tú tienes detrás, pero no solamente para hacer piezas de polímeros termoplásticos, sino para hacer algún poco más... Hombre. ...un poco más complejo, ¿no? Que sería un tejido vivo. Luego hablaremos de ello. Yo estoy aquí imprimiendo jarrones, tú estás haciendo cartílagos de rodilla, ¿no? O sea, quiero decirte que la diferencia es abismal. Yo, te digo humildemente, yo os admiro a la gente con mente científica y luego lo que tú has dicho creo que es un concepto muy interesante. A mí me pasaba antes que nos creemos que el científico es el que está todo el rato en el laboratorio. Pero, mira, yo hace poco conocí personalmente a una persona que era física, una mujer que era física, y hace poco se ha ido a trabajar en una empresa tecnológica de móviles. Que, ¿no? Que a priori puedes decir, ¿cómo que físico está trabajando en una empresa de móviles? Pues sí, amigos, al final, ser científico y más en los tiempos en los que vivimos estar súper ligado con la electrónica, con la informática y con el futuro en general, ¿no? Vale, después de todo este cóctel que nos acaba de decir de formación, nace, además creo, si no me equivoco, nace en Granada, aquí en mi tierra, Regemat, que es la empresa de la cual RDC ahora mismo. Así, en síntesis, Regemat, ¿a qué se dedica? Vale, Regemat sale de... es una empresa que sale de otra empresa que fundo yo en el año 2010-2011, ¿vale? Y esta primera empresa yo creo que todo el mundo puede entender la actividad, ¿no? Y toda tu comunidad la voy a entender muy bien, que es básicamente usar la impresión 3D, principalmente las tecnologías de sintetizado láser y electrobeat melting, para imprimir prótesis e implantes de titanio, implantables, ¿vale? Esta empresa es una empresa que sigue funcionando y es una empresa que se dedica a esta actividad. Tiene un montón de pacientes en un montón de países, ¿vale? Ciertamente es una actividad muy diferente a la de las bioimpresoras, porque no se parece nada a la tecnología, ¿no? La tecnología de electrobeat multisitizado láser no se parece nada a las que podemos usar en bioimpresión. Pero yo constituyo esa empresa, ¿no? Entonces, en una reunión un poco casual con un investigador, como comentaba antes, de allí de Granada, de esa maravillosa universidad que tenéis en vuestra ciudad, pues ese investigador estaba haciendo trasplante autólogo de condrocito, que lo explico. Estaba cogiendo células de la grasa de la rodilla, las estaba convirtiendo en células del cartílago y las estaba usando en pacientes, haciendo estudio piloto, los pacientes estaban en Málaga, para ver cómo esas células regeneraban o intentaban regenerar las lesiones. Entonces, él tenía un problema muy bien definido, que era, mira, las células en cultivo, las células no están acostumbradas a estar en dos dimensiones. Las células están siempre en tres dimensiones en cualquier tejido, hasta las de la piel. Entonces, una célula en dos dimensiones o se desdiferencia, que quiere decir que cojo una célula con capacidad de convertirse en diferentes tipos de células, ¿vale? Si yo la convierto en ese tipo de célula final, en dos dimensiones se me puede desdiferenciar, que es volver al estado de célula madre. Y para regenerar un cartílago, por ejemplo, esa célula no me sirve, me sirve la célula diferenciada. O las células en 2D, pues, tienden a activar los textos de apoptosis, que es básicamente que la célula se muere. Entonces, me dijo, mira, esto de imprimir titanio mola. Así me lo dijo, ¿eh? Me dijo, pero ¿no podemos hacer una impresora en el año 2011, que en vez de imprimir titanio, imprimamos los materiales que yo uso para depositar las células? Entonces, yo le dije, bueno, vamos a verlo, ¿no? Entonces, empecé a leer en la bibliografía y yo primero le pregunto, oye, ¿pero qué materiales usas tú para cultivar las células, para ponerlas, no? Me dijo, bueno, pues suelen ser termoplásticos o suelen ser algunas biotintas que se degradan. Y digo, ¿qué termoplásticos? Y me dijo, el ácido polimicólico, la policaprolactona, el poliláctico. Y claro, en aquella época no conocíamos el proyecto REPTAP. Luego, la comunidad REPTAP, que sale creo que en año 2000 algo, luego se hace muy famoso. De hecho, yo traje una REPTAP en el año 2011 de una empresa para hacer prototipos allí, que se llamaba Botmil. La empresa en aquella época luego adquirió 3D System. Entonces, claro, coincidía que había una comunidad ya creciente, ¿no? La que había probado con un wiki, con una página de esta web que tenía, ¿vale? Y que sí que había habilidad y sí que había posibilidad de imprimir en esto, ¿no? Porque al final, al principio, pues empezamos a ver qué se podía hacer con los filtros eléctricos, con los cartuchos de las impresoras normales, ¿no? Claro, a nivel tecnológico es mucho más complejo. Entonces, ahí fue cuando empezamos a desarrollar una impresora 3D muy optimizada y su software muy optimizada para imprimir, no solamente con los materiales, estos termoplásticos que comentaba, sino también con unas biotintas que pudieran contener las células. Prácticamente, pues imprimir, tenemos plástico y adhesionar las células. Le pusimos cosas al proyecto de Nomberra. Todavía tengo una noticia yo por ahí en el año 2011 o 12, con el investigador y yo, con las red RAT de fondo. Le pusimos Regemat y en el año 2015, cuando ya teníamos la primera máquina, empezamos a modificarla para que sirviera para cualquier investigador de cualquier tipo de tejido. Y constituimos la empresa con el nombre de Regemat, que sí que se constituyó en Granada. O sea, perdona, José Manuel, en la época en la que la comunidad se estaba peleando imprimiendo ABS, sufriendo de Warping, tú estabas intentando imprimir células. O sea, me parece como que estabas cuatro fases por delante de la comunidad maker, digo por lo menos a nivel mentalidad, porque ya te digo, en aquella época la gente lo que luchaba era por imprimir materiales cada vez más sencillos, dar paso al PLA y otro tipo de componentes, y tú ya estabas pensando en imprimir en 3D células, que me parece una auténtica locura. Ya que estamos en este punto de mezclar ciencia con impresión 3D, inciso, chicos, voy a poner ahora después imágenes y fotos, ¿vale?, para que podáis ver un poco de qué estamos hablando. Me gustaría que me contases a grosso modo qué sí es la impresión 3D, o sea, la bioimpresión 3D, y qué no es la bioimpresión. Y te lanzo también ahí unas bullitas. Mucha gente le dice esto de bioimpresión y se cree que en su casa, te lo dije el otro día en la pre-entrevista, se va a poder imprimir un riñón o un corazón que al ratito va a empezar a latir. Entiendo que eso es más mito que realidad. Entonces, quiero que me separe un poco el mito de la realidad, qué sí es y qué no es. Vale. A ver, como cualquier campo emergente, la definición del mismo todavía no es algo que esté 100% establecido. Yo te digo, para mí lo que es la bioimpresión, porque para mí la bioimpresión es la impresión 3D, con o sin células, de cualquier material que introducido en un organismo vivo tenga una interacción con este, ¿no? O sea, que no sea un material inerte como puede ser el titanio. El titanio para mí no es bioimpresión, porque yo lo pongo en el ser humano y es inerte, ¿vale? Sin embargo, si yo imprimo el poliláctico que se degrada y le pongo a lo mejor factores de crecimiento, pues para mí eso ya es bioimpresión. Entonces, para mí bioimpresión es todo lo que engloba la parte de esta. ¿Qué no es bioimpresión también? Pues, por ejemplo, el hacer un órgano de alguna resina que no es biodegradable para planificación preoperatoria, que es lo que yo hago como primera empresa también, aparte de los titanios, eso para mí no es bioimpresión. Es impresión 3D de modelos anatómicos. Exacto. ¿Vale? O impresión 3D de implantes personalizados, ¿no? En el caso del titanio. Y que es bioimpresión todo el resto. Entonces, claro, el resto que sí cumple lo que he dicho antes. Respondiendo a tu pregunta de si es tan fácil como imprimir y me sale un corazón latiendo, ¿no? Por algo que todo el mundo entienda. Obviamente no. Obviamente no. Porque al final, si imprimir un corazón no sería solamente que es imprimir algo con la matriz destelularizada. Imagínate que cojo el corazón, le quito las células, le quito la sangre y le quedo solamente con la matriz. La geometría esa, con ese material lo puedo imprimir. ¿Vale? Incluso le puedo poner células y van a latir. Las células laten, los parios de miocitos laten enseguida, en cultivo. Pero ese es un corazón, ¿no? Un corazón es algo que tenga toda la histología. La histología es la estructura interna y que además tenga la función. ¿Vale? Entonces ahí no estamos todavía. Ciertamente es positivo contar a nivel científico y contar a la gente lo que se puede llegar a hacer. Eso es. ¿Vale? O como mucho del cordón milita. Ya de hoy pues ya sabemos que están por todos lados. Hemos aprendido mucho también de cómo funcionan esas células cuando las cultivamos en dos dimensiones. Todavía queda mucho que aprender. Pero hemos aprendido mucho. Hemos aprendido también a hacer pruebas en modelos animales. ¿Vale? Con la impresión 3D somos de estudiar las células en un entorno que es mucho más similar a cómo ellas encuentran en el organismo. Con lo cual es un potenciador tremendo a la hora de poder obtener datos para luego podernos ir a la estrategia para generar ese tejido funcional. Y yo te digo cómo a nivel de investigación y a nivel de mi empresa cómo lo vemos eso. Nosotros vemos que hay dos fases y las dos fases son igual de importantes. La primera fase es la de impresión que es básicamente poner en tres dimensiones diferentes materiales con diferentes tipos de células. Y luego está la siguiente fase. Que es la fase en la cual estimulamos a ese constructo para hacer que las células formen un tejido específico. Y la unión de varios tejidos es un órgano. ¿Vale? Entonces, en pesar de una bioimpresora no es un tejido. Es un cultivo tridimensional con células y con una matriz. Y que luego estimulándolo sí que somos capaces de, o en algunas aplicaciones, no en todas, porque al final pues esto está también bastante al principio de la fase de desarrollo, somos también capaces, vamos a ser capaces estimulándolas de generar ese tejido. Y es un, yo hago mucho la fase en YouTube, yo como conozco el campo de la impresión 3D general desde el año 2007, que por mucha casualidad empecé a trabajar en un proyecto de investigación de este campo, cuando ahí sigue RedRap, pues no sé si estaba, pero casi todo lo que había era muy industrial, ¿no? He podido ver lo que pasa cuando se genera ese hype, ese humo, esas expectativas, y que luego va decayendo, pero que luego al final con los recursos que consigues cuando se genera la expectativa es capaz en X años de de verdad conseguir aportar una solución. Y ya para acabar con esto, para no hablar de mucho, digo, claro, es que al final estamos todos pensando en hacer el corazón latiendo, pero la innovación en verdad y lo que aporta valor, y al final todos sabemos que la impresión 3D, si no tiene una aplicación, no sirve de mucho, o sea, yo me acuerdo de la pandemia, que nos llamaban, oye, ¿tenéis impresión 3D? Y bueno, las que quieras, ¿podéis hacer el face más este para eso? Y yo, ¿para qué? Coge un plástico, lo corta, si tiene lo mismo, más barato, más rápido, o sea, nosotros no somos unos radicales de la impresión 3D, la impresión 3D la usamos cuando aporta valor, y en algunas aplicaciones aporta valor, y en otras aplicaciones no aporta valor. Y creo que esto, creo que básicamente esto es por lo que me dejó algo. Mira, esto que te has dicho, al final, se lo he dicho a otros invitados, eso al final es un ejercicio de humildad, es decir, tú te dedicas al final a esto y podrías decir que todo el rato tu tecnología es la mejor solución, pero me ha gustado mucho eso que has dicho, de que, oye, yo utilizaré esta solución cuando sea la mejor de todas, si hay otras mejores ya inventadas, tampoco tengo que meter con calzado esto, ¿no? Pero por otro lado sí te digo que tú formas parte de lo que yo llamo un poco la punta de flecha, ¿no? Vosotros estáis la punta de flecha de la investigación, y es gracias a investigadores como tú cuando de aquí a X años, pues esta tecnología será mucho más usada en hospitales de muchos sitios, que ya sé que se usa y de hecho hablaremos luego de ella, ¿no? Vale, volviendo al tema Maker, y de hecho en breve, en breve voy a empezar a poner fotos de tus máquinas y de las máquinas de Regemat y demás, me gustaría que me hablases las partes que tiene una bioimpresora y como también controlas de impresión 3D al uso, que me diga un poco similitudes y diferencias, ¿vale? Vale, sí, eso es muy, eso es bastante simple. O sea, básicamente la estructura es similar, pues tienes un, como cualquier proceso aditivo, ¿no? Pues vas adicionando capa a capa de forma continua, dependiendo también si usas algún tipo de historiografía o DLP, que aquí en este campo es mucho más incipiente porque los materiales que hay todavía no son biodegradables y no suelen presentar buenos resultados con células, es un proceso muy similar, ¿no? Aquí lo que pasa es que cuando en impresión 3D, por ejemplo, la nube de FDM, tenemos un solo material y en lo que trabajamos es la geometría, ¿vale? Aquí lo que cambiamos constantemente es la composición del material. Vale, perdona un momentito, José, o no es que he encontrado la foto, he encontrado la foto y así mientras me cuenta la gente se organiza. Dame un segundo, por favor. Listo, perdona, ya está, es que ya tenemos delante, de hecho, una de vuestras impresoras. Perdón, ya puedes seguir, perdona. Vale, entonces, luego después de comentar esta diferencia, ¿no? Y que nosotros a lo mejor en un cabezal, en vez de tener FDM, tenemos FDM, microextrusión, microextrusión, calefanta, refrigerada, es una máquina mucho más, tiene mucha más cantidad de tecnologías metidas en el mismo sistema, ¿no? Para dar esa versatilidad al investigador para que él elija su proceso. El cabezal es similar, simplemente que es mucho más grande, ¿vale? Con los problemas que esto te da a nivel de inercias a la hora de desarrollarlo. La base es similar, lo que pasa es que hacemos una cosa que es también refrigerar las bases, ¿vale? Que el imprimiento en general no se suele ver, aquí sí que es importante, ¿no? Porque hay ciertos materiales que cuando los imprimes y los enfrías un poquito, pues consigues hacer, generar ahí el proceso de solidificación. Y el cabezal es básicamente la clave de la máquina. El resto de las estructuras es igual. Digamos que el cabezal es lo que cambia, lleva más tecnologías. Luego el software también, solo somos desarrolladores de software también, de generadores de código G. Y aquí sí que es verdad que en impresión 3D, en general, el tamaño de la geometría de la malla, no lo sueles trabajar mucho a no ser que quieras ahorrar material o ir más rápido, ¿vale? Y aquí la geometría de la malla es todo, ¿no? Porque la geometría de la malla es lo que te va a controlar dos factores que son clave en bioimpresión. Uno es el área interna de adhesión celular, ¿vale? Y otro es el tiempo de degradación, ¿no? Tú puedes tener una pieza con un volumen dado totalmente rígida y eso mismo, mallado por dentro. Y nosotros también trabajamos mucho en el sinperímetro, ¿no? En el sinperímetro para mejorar el paso de nutrientes, ¿no? Cuando luego pones el cultivo, que es uno de los problemas que se plantea en bioimpresión, que luego sí que lo comentamos para generar un tejido. Bueno, aquí en la geometría de la malla el tiempo de degradación es todo y tú en el mismo volumen puedes tenerlo mallado, puedes incluso reducir el tiempo de degradación en muchísimas veces, ¿no? Incluso puedes dividirlo por 500, por 1000, ¿no? El tiempo de degradación. Eso es en general la diferencia que hay. Luego también hay otra serie de modificaciones que vienen más específicamente teniendo en cuenta que necesitas trabajar en condiciones de estabilidad, ¿no? Cuando trabajas con células. Entonces, si no está bien, pero sobre todo la segunda versión tiene una serie de desarrollos que mejoran mucho el paso del aire, ¿no? Para intentar que no se destruya la laminaridad del flujo, que es lo que te asegura, ¿no? Que cualquier cosa que haya en la máquina y en la zona de fabricación se arrastre, ¿no? Por el flujo laminar y por eso está abierta por debajo. Y básicamente eso son las diferencias con una impresora 3D como de FDM. Por ejemplo, José Manuel, mientras hablaba esto tan interesante que nos estás contando, estoy poniendo vídeo y demás para que la gente un poco se organice. Vídeos, por supuesto, traídos tanto de tu página web como de tu canal de YouTube, que luego hablaremos de él. Y veo, por ejemplo, que claro, evidentemente voy a hacer una burrada, ¿no? Pero claro, este tipo de impresión no es como la impresión de mi casa, que yo tengo ahí la bobina y simplemente tengo que soltar el filamento, lo pongo y a imprimir, ¿no? Veo aquí que hay un trabajo previo muy potente, evidentemente, en el laboratorio, ¿no? Que es preparar esos biomateriales, que ahora me hablarás de ellos, y luego también todo lo que es la preparación de jeringa y demás, que es de hecho lo que estamos viendo aquí ahora mismo. O sea, entiendo que el trabajo previo es casi que más importante que el de impresión, ¿no? ¿O qué? Totalmente, sí, sí. Y nosotros que además hemos sido muy pioneros en cuanto a que somos de las pocas empresas que han montado un laboratorio de cultivo celular internamente, si la gente supiera la cantidad de trabajo manual que se hace para preparar una población de células, ¿no? Para cargarlas en una jeringuilla y poder hacer una vida impresión, el trabajo es amplísimo, ¿no? La impresión al final es solamente ponerle la cerez, ponerle la guinda al pastel, es la punta del iceberg, ¿no? Y un trabajo, y luego también nosotros trabajamos muy claro, el 80% de los usuarios de bioimpresión a día de hoy está intentando desarrollar biomateriales que sean mejores, ¿no? Que las células se comporten, se adhieran mejor, que las células puedan proliferar mejor, que además sean imprimibles, ¿no? Porque casi todos los materiales que cumplen esas características son de origen orgánico y no se imprimen muy bien, ¿no? Porque son muy gelatinosos, entonces ahí, en el desarrollo de materiales, es donde está casi la gran parte del desarrollo ahora, ¿no? Tanto en la geometría, entonces al final lo que se acaban siempre imprimiendo en pocillos y en placas de petri, que es otra diferencia clave que se me había olvidado frente a una impresora 3D, ¿no? El soporte en el que lo imprime, y son piezas súper pequeñas, ¿no? También porque al final los materiales suelen ser realmente caros y conseguir la población celular suele ser también bastante complicado, ¿vale? Entonces son piezas muy pequeñitas, con muchas réplicas, ¿no? Repitiendo muchas veces, ¿vale? Pero entonces no es tanto la geometría. Ahora mismo lo que se está trabajando, se está trabajando más en el material y en el proceso de imprimir en el material. Vale, para situar un poco a la gente que está viendo esto, que yo creo que estará alucinando porque yo estoy viendo el vídeo, que ya me lo he visto, y estoy volviendo a alucinar. Claro, crear una máquina de este calibre ya es complejo, pero crear lo que te dije yo que nosotros llamamos el slicer, el laminador, también tiene que ser muy complejo. ¿Me puedes explicar también las diferencias que encontramos ahí? Es decir, ¿vosotros también fileteáis o trabajáis por láminas de capa o en vuestro caso es totalmente distinto? También, también se fabrica por... El código es que es muy similar, simplemente que aquí tienes que tener muchas más variables en cuanto a la geometría interna y luego en cuanto a qué cabezal es y qué hace cada cabezal. Pues claro, las posibilidades en una capa son tremendas. Tienes tres geringuillas, tienes el extrusor de peles, tienes el cabezal de FDM de filamento y lo que haces es una conjunción entre todos. Obviamente la física tiene que estar detrás, no puedes hacer cinco capas de material que no te y luego imprimir un material pesado porque la física no lo va a aguantar. Pero aparte de eso, las opciones son mucho más amplias que cuando imprimimos. Sería un poco más similar, a lo mejor la mejor comparación sería cuando imprimes con varios colores, que al final tienes que conseguir que haya... Pues aquí son con varios colores, pero además con varios tipos de materiales diferentes y con varias tecnologías. Entonces el software es la clave y el software es lo más complicado. La parte del hardware, aunque sí, ciertamente, pues el hardware es desarrollarlo de cero, como hicimos en otro Nome en España, es casi como desarrollar un coche. Porque al final tienes hardware, tienes electrónica, tienes que hacer electrónica nueva. Ahora ya tienes unas placas base que te permiten poder adaptarte, pero nosotros en 2011 no teníamos eso. Era directamente diseñar, fabricar nosotros las PCBs y no había la cantidad que hay ahora de componentes. Yo me acuerdo en el año 2011 pedir un hotend y pedirle aquí y, venga, presupuesto, 2.500 euros un hotend. Y decir, ostras, pues vamos a ver, irnos a Asia, a China, y decirle, venga, te voy a hacer 50 mecanizados por 500 euros. Y decir, o sea, es que vaya con... En comparación, ¿no? Pero a día de hoy es que la cantidad de hotends que puedes adquirir y de diferentes innovaciones y eso es muy, muy amplia, ¿no? Entonces todo eso lo que va haciendo es que la bola de nieve salga de más grande, ¿no? Y que cada vez te puedas apalancar en proveedores y en otras innovaciones, ¿no? Claro. Y va más rápido. Yo es que, José, me sigue dejando asombrado, te lo digo totalmente en serio, cómo en una época en que la industria de la impresión 3D de bajo costo, entre comillas, estaba en pañales, vosotros estáis ya mirando una cosa tan futurista, porque esto me cuadra más como una impresora que haya salido el año pasado. Pero no puedo creerme que esto saliera hace 10 años que yo ni siquiera sabía lo que era una impresora. Y, oye, también tenés que estar muy orgulloso, que lo hablaremos también luego, porque esta empresa es 100% española y estáis operando en no sé cuántos países, que luego hablaremos de ello. Lo digo para el que se crea esto de que en España no hay buenos científicos ni buena innovación. Sí que la hay, lo que no hay es dinero detrás para financiar estos proyectos y es lo que más les cuesta a ellos. Pero fijaros que con dinero tenemos aquí arte y talento de sobra para este tipo de cosas, ¿no? O sea, que por aquí hago un llamamiento si está viendo alguien esto, que hay que apostar en estas cosas. Vale, me gustaría hablar de tiempos, José Manuel, de impresión. Yo le llamo esto impresión, que me siento un poco violento, pero bueno, ¿cuáles son los tiempos de impresión de un tejido? ¿Una hora, media hora, diez días? Yo qué sé, ¿cómo va esto? Bueno, pues aquí es un poco lo mismo que con la impresión 3D, ¿no? El tiempo depende de los cambios de cabezal por capa, de la densidad de cada capa, ¿no? Y eso al final te hace que una pieza la puedes estar haciendo a lo mejor en 15-20 minutos o una pieza que va muy rápido porque la malla es muy grande y que además no haces deposición de células, únicamente haces deposición en ciertas zonas, ¿no? Pues te puedes ir un escajo al pequeñito de un centímetro por un centímetro, pues te puedes ir a eso, a un tiempo bajo, no puedes bajar de los diez minutos. Sin embargo, cuando te vas a piezas más grandes y sobre todo los cambios de cabezal y los recorridos que haces, pues lo que te hace que al final acabes siendo... Y luego las réplicas también. Al final es como genera muchas réplicas porque tienes que para tener resultados que tengan, que estadísticamente sean relevantes, necesitas hacer muchas réplicas, ¿no? Al final lo que te hace es que tienes que repetir muchas veces la misma pieza y al final pues todo eso va robando tiempo. Claro. Y bueno, comentábamos el otro día que tu tecnología, la tecnología de RGMAT, de hecho hablaremos ahora de las dos máquinas que tenéis, está llegando a todo el mundo y me gustaría que contases un caso de éxito que a mí, bueno, yo le llamo caso de éxito, pero bueno, un caso real que sucedió con un compañero vuestro científico, creo que de Australia, que utilizando vuestras máquinas pues llegó a hacer una cosa muy interesante con un corazón infartado, ¿no? Pues cuéntanos un poquito porque esto sí que es un caso real de aplicación. Vale, este es un investigador que también fue súper pionero con la parte de bioimpresión y su trabajo científico estaba en desarrollar un material, ¿vale? que alimentado enriquecido con células permitiera que después de un infarto que se genera cicatriz en el miocardio esta cicatriz fuera más elástica, ¿no? Y permitiera mejor lo que es la continuación y el efecto que tiene el miocardio, no que es el de bombear sangre. Entonces él lo había conseguido in vitro y lo que pudió hacer es pasar a en vivo y probar este material. Aquí no estaba generando ningún corazón, aquí lo que estaba era un parche para conseguir que la cicatrización del miocardio mejorara. Y luego ya cuando ya ha valido eso, lo que hizo es coger la bioimpresora para darle una geometría y poder aprovechar, ¿no? la ventaja de la capacidad de cicatrización y de fabricar geometrías malladas para darle la forma a ese parche, ¿vale? Es en concreto lo que la investigación de Carmine, que es un investigador de allí que está ahora mismo en la Universidad de Insigne. Qué interesante, o sea, eso sí que es un caso real y yo creo que pone manifiesto muy bien lo que nos decía al principio de esta entrevista de que esto no se va, no se trata de fabricar aquí un riñón en una noche, sino de, por ejemplo, podemos crear un parche biológico, por así decirlo, para ayudar a la cicatrización, como ha dicho él, de un corazón que ha quedado dañado tras un infarto, ¿no? Vamos a hablar de los... ¿Perdón? Claro. ¿Es que ha pillado, José Manuel? Perdón, ¿me has dicho algo? No, 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 que eso, que eso. Ah, perdón, perdón. Vale, sí, sí, tú me cortas si la estoy liando que me estoy tirando acá triple que no veas. Vale, vale. Bien, a día de hoy Regemat cuenta con dos modelos de impresoras, si yo no me equivoco. Una se llama modelo Bio V1 y la otra es la Reg for Life, ¿no? ¿En qué se diferencian estas dos impresoras? ¿Tienen la misma tecnología o funcionan distinto? Vale, básicamente lo que hicimos es sacar la primera en el 2015, la V1 empezar un proceso también de escucha a los usuarios que los llamábamos Gold Partners para que la aprobaran y pidieran nuevas modificaciones, nuevas implementaciones y luego en la Reg for Life lo que hicimos es recuperarlas todas y meterlas en una máquina. Aparte de eso, la Reg for Life tiene una mejora sustancial en la parte del peso, en el diseño focalizado a la fabricación, se fabrica mucho más rápido la Reg for Life que la V1 y luego también, aparte de las tecnologías, también lleva bastantes mejoras en lo que es la configuración automática. Aquí, al igual que la impresión 3D, la primera capa es base, básica, ¿no? Si no se pega la primera capa difícilmente te va a salir eso cuando trabajas con la extrusión o cuando trabajas con la deposición, con las diferentes tecnologías que hay de deposición y luego también unas ciertas mejoras para la aerodinámica que comentábamos para mantener el flujo laminar dentro de la cabina para trabajar en condición excedida. Esas son básicamente las mejoras y luego también un avance bastante interesante. Vale. Estoy viendo también, José, uy, es que a veces, José, se te queda pillado y me da, vale, me da cosa interrumpirte, vale, vale. Estoy viendo, porque estoy ahora mismo en tu página web y la gente está viendo vuestra página web, veo que son súper configurables. ¿Qué puede elegir el usuario? Porque estoy viendo aquí, por ejemplo, las superficies de impresión, si quiere jeringa, si no quiere jeringa. Sí, básicamente las opciones de configuración vienen sobre todo en el cabezal, ¿no? Aparte también la base, la calefacción, la refrigeración, pero en el cabezal es la clave, ¿no? Porque es donde tú configuras la máquina de serie y donde evidentemente los usuarios intentan tener la mayor versatilidad posible, pero claro, al final no puedes, hay tres rejuegos que no se pueden montar, ¿no? Por ejemplo, si pones el extrusor de Pellet, pues ya te limita, tiene una dimensión que ya te genera limitaciones a nivel de espacio. Entonces, es un poco lo que se intenta en la configuración, ¿no? Ponemos en la web que la gente vea que hay esa capacidad. Nosotros además dentro del mercado nos pusimos como referentes en la adaptación, ¿vale? Nosotros siempre hemos dicho que no hay, por lo que he comentado al principio, ¿no? Siempre hemos dicho que no hay una bioimpresora para todo, ¿vale? Que esto no es un microondas, esto no es un microondas para hacer cualquier tipo de plato, esto es una máquina que tiene que ser específica para tu aplicación, ¿no? Nosotros nunca siempre hemos pensado que el valor se le aporta al investigador si le ayudas a que consiga sus resultados. Aparte que el investigador siempre quiere publicar con lo cual tienes que tener cierta novedad, ¿no? A la hora de publicar. Entonces, la adaptación de las bioimpresoras a la aplicación concreta para nosotros siempre fue la clave del negocio, ¿no? Evidentemente, pues ahora cada vez más las máquinas son más similares, ¿no? Claro. Pero al principio pues había un componente de preferencia muy alto, ¿no? Entonces, por eso la configuración. Y José Manuel, a nivel, porque claro, yo estoy acostumbrado a trabajar pues, ¿no? En alturas de capa de 0.2, de 0.4, ¿no? Ya sabes cómo va esto de la impresión 3D. ¿Qué altura de capa o qué tamaños, qué medidas utilizamos en este tipo de máquinas? ¿Más o menos las mismas o son más, yo qué sé, a la micra o no sé? ¿Son más finas, digamos, o son las mismas alturas? Es similar, es similar. A ver, al final, en resolución, ¿no? En resolución siempre tenemos el siguiente compromiso. La resolución nuestra, la interesante, ¿no? Porque luego nos vamos ahí a hojas técnicas de máquinas que te dicen, ¿no? Tiene una resolución de motores paso a paso de no sé cuántos nanómetros. Bueno, sí, sí, de no sé cuántos nanómetros es el tamaño del paso, pero luego aquí en concreto para nosotros o la resolución es la diferencia entre el modelo virtual y el modelo físico. Entonces, llega a cierto punto que aquí si bajas mucho el tamaño del diámetro del nozzle, o en el caso de las jeringuillas, que tienes jeringuillas de hasta 150 micras, pierdes por otro lado en cuanto que normalmente no es un proceso continuo, es un proceso que va a estar parando, se va a enfriar, ¿vale? Entonces, si bajas mucho la dimensión, ¿no? De la capa, puedes llegar a tener que la pieza se va a enfriar incluso peor, ¿no? Luego está también el tema de la adhesión, ¿vale? La adhesión aquí es muy importante porque aquí las capas no son todas iguales. Entonces, hay momentos en los cuales tú puedes querer bajar un poco el tamaño de capa para mejorar la adhesión y que se pague más la capa porque tiene menos área. ¿vale? Entonces, son un poco los parámetros, al final es caso a caso, ¿no? Pero básicamente son los parámetros que nosotros tenemos en cuenta a la hora de definir la estrategia de biofabricación. Y luego, José Manuel, ya por terminar esta parte, he visto que la página web, aparte de las máquinas de más, también vendéis biomateriales, ¿no? Y biotintas. Esto entiendo que son, ¿qué? ¿Productos químicos o qué? Porque lo estoy viendo ahora mismo la página web y se ven botecitos muy pequeños. Entonces, ¿esto al final que son como aditivos o...? No, nosotros tenemos las bioimpresoras, tenemos otra segunda línea de negocio, que es la de los BioReact, ¿vale? Que es donde metemos luego el constructo después de bioimprimirlo para que se genere el tejido, que básicamente ponemos con varios, pero hemos lanzado a nivel comercial muy recientemente uno para regenerar la regeneración de rodilla, que es el P-Map Knee, que llamamos, y luego vendemos los fungibles, ¿vale? Y eso al final pues tenemos un catálogo al principio de 20 o 30 biomateriales y ya tenemos un montón. Básicamente lo que tú ves que son los botecitos son biomateriales, son biomateriales en los cuales pues a lo mejor están en polvo porque son biofilizados y luego el investigador pues los saca, los procesa y genera una biotinta para su investigación. Entonces cuando veas el material que es muy pequeñito es porque es un estado que mezclándolo con agua o mezclándolo con otro material pues se genera el material final. Pero son biomateriales, son biotintas. En este caso hay gente que los llama biotintas, ¿vale? Nosotros hablamos de biotintas sobre todo las que son más hidrogeles, ¿vale? y el termoplástico pues no lo llamo biotintas. Hay gente que también llama biotintas el termoplástico, ¿vale? Depende un poco de cada alumnitatura que use. Genial. Pues bueno, yo creo que con esto ya hemos conocido un poquito más Regemat y vuestros productos. Voy a transicionar, me va a dar un segundito que nos vamos a volver a ver en grande y voy a pasar también a ruegos y preguntas, chicos, así que ir calentando vuestras dudas que yo tengo ya las mías y se las voy a plantear ahora mismo. Bien, mientras que la gente va escribiendo sus posibles dudas, aunque ya aquí mis moderadores que son súper apañados ya me han recapitulado unas cuantas. A día de hoy ¿en qué países o a qué países habéis llegado ya vosotros? Desde aquí, desde Andalucía, ¿eh? ¿Qué coste? Pues nosotros estamos con una empresa, claro, que al final al principio es un producto muy de nicho que quiere decir que al final acabas vendiendo una máquina en muchos sitios, ¿no? Porque básicamente las vías de llegar al usuario siempre habían sido pues un software de LinkedIn, los congresos, y al final en los congresos pues hay cuatro o cinco, congresos que encontrabas con gente de todo el mundo. Entonces nosotros como empresa a día de hoy pues tenemos clientes en más de 30 países ya, con lo cual ha sido, también se ha hecho mucha, sobre todo yo, desde el año 2015 que ya fuimos a la parte comercial, incluso antes con la parte de los implantes, claro, los implantes impresos en 3D pues tiene la problemática de la regulación, ¿no? Y en esto no tanto, en esto al final un grupo de investigación de Colombia o uno de Australia pues puede querer la máquina y como la va a usar para investigar, ¿no? Pues no presenta muchos problemas, entonces sí que es una empresa que desde Andalucía pues ha llevado la tecnología a muchos sitios en los que luego nos tiene tremendamente contentos, ¿no? Por ese impacto con ingeniería española y con producto andaluz, ¿no? Él puede llegar a tantos sitios. A tope, ¿eh? A tope, aparte me pillas cerquita de casa, que yo puedo ir a visitarte cuando quieras. Vale, paso con algunas preguntas que está planteando la audiencia y que seguramente podrá respondernos. El compañero Mark de San Joan nos dice ¿qué beneficio tiene hacer cartílago impreso respecto a cartílago de cerdo enriquecido como chondro ojo, esto es muy complicado, como chondro guide de Geislich Pharma? Yo creo que se está riendo de mí esta última parte, ¿eh? En fin, ¿qué diferencia hay entre cartílago impreso o qué mejora tiene un cartílago impreso respecto a... ¿Se talló? ¿José Boner? ¿Estamos? No, no, detengo, detengo. Repito, ¿no? La pregunta. Sí. Vale, estoy ya. Repítela. Voy, 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 perdón. ¿Qué diferencia hay del cartílago impreso al cartílago de cerdo enriquecido animal? Correcto, ¿qué beneficios tiene hacer un cartílago impreso respecto al cartílago de cerdo enriquecido? Porque lo ha dicho un hombre que no sé decir. Vale, pues yo no leo la pantalla por eso no puedo ver la... Pues mira, básicamente, ¿qué tenemos? Ciertamente, el cartílago, ¿vale? El cartílago articular, sobre todo, es un foco tisular muy interesante porque presenta ciertas ventajas, ¿no? Una de las cosas que más cuesta a la hora de hacer un órgano grande es generarle esa perfusión que haga que los nutrientes lleguen. En el caso del cartílago cuando está vascularizado pues es un problema menos, ¿no? Y luego está también que puedes utilizar trasplantes alogénicos, ¿vale? Que son de otro especie, otro individuo de la misma especie y luego ya tienen los xenotransplantes que ya serían otra especie, ¿no? Entonces, el cartílago no presenta una... El cartílago articular no presenta una actividad inmunológica muy grande de forma que puedes incluso usar condrocitos de banco de tejidos o incluso nosotros en alguna colaboración con algún hospital pues hemos implantado toda la parte de un paciente en el caso de un donante, ¿vale? Un donante pues una persona que había fallecido y que se donó el tejido. Es el primer limitante, ¿no? El limitante está en el rechazo, ¿vale? Cuando usas como una válvula cardíaca o usas algún material el de origen animal pues tienes ese problema que tienes que inmunodeprimir al paciente fuera continuo con la cantidad de problemas que esto presenta, Porque al final el más el más claro es que si bajamos porque se entienda, ¿no? Si reducimos la capacidad de un tumor pues vamos a aumentar la capacidad de que se produce un tumor, Porque este tumor está continuamente luchando contra todas las células tumorales que se generan, ¿vale? En el caso del cartílago articular un poco menos, ¿vale? Y luego está el otro problema que es el de la accesibilidad, o sea, no siempre hay, en este caso es un hospital muy grande, un hospital con mucha investigación y con un banco de tejidos muy bueno, pero no quiere decir que haya un tejido para todos los pacientes. En el caso concreto, el modelo porcino para cartílago, ¿vale? Pues puede ser interesante, obviamente el objetivo de la bioimpresión no es generar solamente que es a corto plazo, sí, un cartílago que tenga las mismas características, ¿vale? Que el cartílago articular humano, que obviamente el de modelo porcino no lo tiene, sino es incluso tener la capacidad de hasta mejorarlo, ¿no? A futuro, ¿no? Pues utilizar mejores estructuras, mejores matrices, ¿vale? Entonces sería un poco la respuesta, ¿no? De esta pregunta. La prueba que aquí es que no hay respuesta de sí o no, ¿no? La pregunta está bien planteada, ¿no? Porque es interesante el uso de esto. Al final, pues ciertamente hay productos, ¿no? Que son mallas que son de colágeno, ¿no? Y el colágeno en la fuente sí que hay alguna que es de porcino o creo que también de... De vaca, ¿no? De fuente de ovino también, ¿no? Entonces es bastante bien planteada. La otra parte que me gustaría saberla no me has dicho, así que no sé cuál es la palabra. Perdona, de verdad, voy a aparecer aquí un cateto, pero lo mío es el inglés, esto parece aquí holandés, macho, espérate, lo voy a leer por aquí. Por cierto, gracias a mis moderadores, de verdad que estáis ahí como un lince guardándome las preguntas. Dice, vamos a ver, de verdad es que me da un poco de vergüenza, dice, ¿qué beneficio...? ¿Cenograph? ¿Puede ser? Dice, literalmente pone, respecto a cartílago de cerdo enriquecido como Chondro Gide de Heistilch Pharma. Vale, esa es una marca comercial, entonces. Sí, sí, el nombre de una marca comercial. Exacto, exacto. Si te digo la verdad, si te digo la verdad, estamos nosotros tan metidos, yo por lo menos, a nivel clínico, o a nivel clínico y a nivel tecnológico, con los compuestos que podemos obtener del mismo paciente, ¿no? Autólogo, ¿no? de la grasa infrarotiliana, por ejemplo, ¿vale? Que todo lo que hay así a nivel comercial o de origen animal no lo tengo muy monitorizado, entonces no conozco esa marca ni conozco bien eso, pero debe ser algún maziz específico. No, pero se ha entendido muy bien porque tu respuesta ha sido perfecta para valorar un poco la ventaja e inconveniente de cada uno, ¿no? Te paso otra pregunta del compañero L3D Printer que dice, imagino que tendrá que pasar por un montón de controles, ¿no? como sanidad, por ejemplo. Se refiere un poco a tu máquina, a tus materiales, ¿no? Vale, a ver, aquí está la máquina. Tenemos que diferenciar el uso para investigación, ¿vale? Y el uso para intentar hacer algo clínico. En la segunda parte, ciertamente, influye mucho más en los procesos de regulatorios y que además todavía no están totalmente establecidos porque la parte de regulatorio va siempre un poco por detrás, ¿no? de la tecnología. En este caso concreto, el regulatorio principal no va en sí a la máquina, ¿vale? Que sí que ciertamente tiene que, si tú quieres meterla en un proceso de una sala blanca o en un proceso de fabricación de un producto que se genere con células o incluso sin células, ¿no? Porque también hay ciertas aplicaciones como he comentado antes en las que puedes usar lo que imprime sin la parte de células. Entonces, el regulatorio y no tienes que comprobar la idoneidad de lo que fabricas sería en el producto final. ¿Vale? Y eso es una cosa que nosotros siempre a los usuarios que quieren dar un paso que tampoco es que haya tanto pero quieren dar un paso e intentar certificar un producto fabricado, ¿vale? Tienen que asumir ellos y nosotros les ayudamos. Les voy a poner un ejemplo para que te entiendas. Si yo, por ejemplo, vendo, o sea, Regemat no vende magdalenas, ¿vale? Regemat vende la máquina para hacer las magdalenas. Entonces, el cliente que haga magdalenas tiene que certificar que su magdalena cumple con la normativa, es segura, ¿no? Es el... Y tiene que dar datos del proceso, pero en sí, la máquina para hacer la magdalena o la bienfesa es una parte de las máquinas del proceso no está tan sometida al regulatorio, tanto que obviamente pues está la directiva de máquinas, está... Pero directiva de bienfesados no hay. Es una cosa que... Y nosotros tuvimos que coger mucha más experiencia en la parte regulatoria porque al final pues imagínate la cara que pusieron en la consejería de farmacia cuando yo le dije quiero la licencia en 2011, quiero la licencia para hacer implantes a medida por impresión 3D y dijo... Es que me encantaría ver esa cara. Yo me imagino como tú dices, 2011, un tío con barbas se sacó en la carrera hace 40 años y viene esto a mí... Vienes tú de repente no es que quiero depositar células en forma de 3D no sé qué y diría el hombre pero venga hombre mete a tu casa que eso es el plot de una película, ¿no? Madre mía. Mira, otra pregunta del compañero... Entonces un poco la... Dime, dime, perdón, perdón. Añade, añade. No, sigue, sigue. Vale. No, eso, que eso ha sido un poco el tema regulatorio. Sí, sí, no, interesante que al final lo que tú dices al final es el investigador que ha utilizado tu herramienta el que tiene que al final pasar las pruebas de lo que ha creado con tu máquina, no tú, ¿no? Sí, se ha entendido. Vale, Billy Tollmaker dice tenéis línea de investigación con los clientes en caso de necesitar un biomaterial específico? Vale, si nosotros como RGMAT y teniendo en cuenta que el objetivo es generar una cantidad de resultados que posibiliten el poder trasladar a clínica lo que se hace con la bioimpresora, que no es solamente la bioimpresora, se usa mucho también para hacer modelos in vitro para desarrollar el fármaco, ¿no? Y eso no tiene nada que ver con la parte de medicina regenerativa, además, como modelo. Como gran parte de los usuarios están trabajando en la modificación de los biomateriales, nosotros, aunque no tenemos un servicio de química orgánica, sí que hemos tenido siempre un servicio de blending, ¿vale? Para conseguir a partir de ciertos materiales mezclarlos y dar otros con las características que nos demandaban. Y cuando se ha salido algo, por ejemplo, algo, claro, porque aquí la cantidad de cosas que los investigadores hacen pues es muy variada, ¿no? Entonces, cuando alguna cosa se va un poco de lo que es el ámbito, por ejemplo, pues ahí quiero que me adidas estas partículas a este material, pues las fuertes y como son tantos los grupos de investigación que trabajan con nuestra tecnología y con un perfil tan variado siempre encontramos a quién le pueda hacer el material con las características que piden. ¿Vale? Entonces, si es algo de blending lo hacemos nosotros y si es algo más algo más arriba, ¿no? De química orgánica de proceso antes de la de la polinización, por ejemplo, o o en una fase muy arriba pues buscamos siempre el usuario que le pueda ayudar. Claro. El compañero de Alejandro de Portachiabi nos dice ¿Solo fabricáis inyectando o también con el electrospinning? ¿Tenéis pensado implementar esta tecnología o no es exactamente de vuestro campo? Vale, nosotros tuvimos un proyecto muy al principio en 2011 también lo empezamos el electrospinning. El problema que tiene el electrospinning es que si usas el electrospinning de bajo voltaje que es el que posiciona muy precisa, ¿vale? Acaba siendo muy similar a tener una de posición con una jeringuilla y aplicarle voltaje de baja carga, ¿no? Entonces, por ahí eso sí que se puede hacer con la salida impresora. El electrospinning de alto voltaje es que genera un hilo muy finito y con materiales muy específicos. Al final sale a tanta velocidad que está pensada la tecnología para enrollarla en un rollo, ¿no? Pues el colector que se llama. Y eso sí que nosotros vimos que no era muy compatible ese proceso de fabricación con la parte de bien. Porque al final si empiezas a meter hilos por ahí pues distorsionas lo que es los procesos y la pieza, ¿no? Entonces, no lo vemos compatible ahora mismo con el de alto voltaje, el que aplica es un voltaje muy grande. El de bajo voltaje sí que se puede incluso que puedes conectarle los dos polos, aplicarle con una fuente que tenemos y puedes someter a voltaje si modificas con baja carga si es un material que se modifique la composición. Déjame decirte que hay varias personas en el chat que hacen muchas similitudes a el compañerismo y la colaboración que hay entre empresas en tu campo con la colaboración y compañerismo que hay en el campo nuestro y del open source en el que todos tratamos de ayudarnos. Lo digo por eso que has dicho tú de que al final hay como una red ahí de científicos que oye a lo mejor este, entre comillas material no te lo puedo sacar yo pero el otro sí. Entonces veo que os ayudáis mucho, ¿no? Dentro de lo que cabe supongo yo que ya que sois pocos es que menos, ¿no? La ciencia funciona así en general, ¿no? Al final todos somos conscientes en ciencia de que nadie el que inventó la electricidad no está vivo ya. Exactamente. Hemos aprovechado del trabajo previo de... Aparte yo me gusta mucho leer la historia de la ciencia ahora estoy con un libro de la historia de las proteínas de cómo se desarrollaron las proteínas cómo se aprendió a definir su geometría pues ahora tenemos inteligencias artificiales, ¿no? El Deep Blue que te predice la geometría de una proteína que antiguamente se derraba años pues ahora te lo hace en minutos ¡Qué locura! Eso va a ser la verdadera revolución de la ciencia geomédica entonces si es un trabajo muy colaborativo tiene cosas buenas y cosas malas la parte mala está en que en general la ciencia está pensada o sea la ciencia no se puede basar por los... un poco por el esquema ¿no? del desarrollo profesional que puede haber en la administración ¿no? porque en ciencia necesitas gente que esté muy incentivada en hacer cosas nuevas y además gente que no tenga que estar cada tres años rotando ¿no? que es lo que pasa en la universidad porque la ciencia mucha ciencia no se hace tres años se hace más a largo plazo claro pero sí es un campo muy colaborativo también muy muy en cuanto que el el incentivo de la gente es ser el primero en hacer algo con lo cual ves que investigadores que están haciendo cosas similares incluso en la misma universidad entre ellos no trabajan o sea hemos visto más más problemática en la no cooperación en gente que es program o por alguna publicación la parte buena de ser tan internacional es que siempre encontramos el grupo de este país y quiere trabajar con el otro país y que además esa sinergia y esa cooperación ese consorcio le va a ayudar a financiarse y luego fíjate si creemos todos en la colaboración que uno de los proyectos principales de la empresa se llama labmethods.org y es básicamente un repositorio como puede ser Thinkiverse ¿no? en 3D un repositorio donde la gente sube sus protocolos y nosotros lo que queremos ahí es aportarle valor al usuario de forma que le das un botón y Regemat se compromete a todos los componentes los fungibles que llevan ese protocolo ¿vale? los vendemos en una cajita y somos los que los recopilamos piensa que aquí sí que hay que si 3 biotintas que si una tensión para hacer inmostoquímica y ver que proteína o sea es muy variado entonces es el valor que aportamos y además la capacidad de la gente de subir ese repositorio obviamente incentivamos cada vez que se pide ese método pues le damos un porcentaje al investigador para que siga investigando y genere más métodos entonces es un poco como estamos intentando incentivar a la comunidad muy similar a lo que pasa con las comunidades de makers pues vale vamos a encarar ya la parte final de esta entrevista chicos y chicas bueno última preguntilla un poco en acolación al compañero Porta Chiavi que te ha hablado de lo del electro spinning no le ha quedado muy claro el tema de cuándo es alto y cuándo es bajo electro spinning te acuerdas que lo hemos comentado antes que has dicho tú dependiendo de si hay alto voltaje o bajo voltaje te perdió José Manuel sí verdad a ver vamos unos segunditos que me parece que perdió José Manuel sí a ver estamos José Manuel me ves sí se ha caído hay que ver estamos aquí hablando del futuro y no nos va el internet bien esto es fuerte José Manuel esto es fuerte es que sabes lo que pasa que hoy en día y sobre todo desde la pandemia el internet ya te varía mucho de una zona a otra y de y de y de esto así que claro yo al final de ser domingo por acá estoy en mi casa ha sido culpa de Porta Chiavi que hace preguntas muy rebuscas hombre un domingo a las 10 de la noche sí sí yo creo que también no es broma entonces ¿qué diferencia sería José Manuel un poco cuando hablamos de alto y de bajo voltaje en el en el electro spinning pues ahí no te lo sé decir la verdad porque este proyecto que nosotros pusimos en marcha fue en el año 2011 ¿vale? entonces creo que era lo voy a decir así de memoria pero creo que era a partir de de 2000 o 20.000 voltios creo que era en alto voltaje pero no me lo sé de memoria no vale es un proyecto que hagamos en la empresa ahora mismo lo consultaremos no te preocupes vale dos últimos temitas y te dejo ya descansar muy rápidamente me solidarizo totalmente con vosotros y quiero que me cuente así rápidamente cómo está el mundo de los científicos de la ciencia aquí en España porque sé que aquí el gobierno parece que le cuesta un poco de trabajo daros ayuda y demás y tú que tienes muchas colegas que entiendo que la estarán pasando canutas con sus investigaciones no sé el panorama ha cambiado un poco o sigue como años atrás que la verdad que está un poco chunga la cosa hombre yo siempre intento y eso fue la motivación de generar mi canal de YouTube para hablar de esas tecnologías intentar enamorar a la gente para que se metiera en este campo en el de la bioimpresión en particular y en el de la bioingeniería en general porque siempre he pensado que el verdadero impacto se tiene cuando consigues que la gente se enamore de un sector y cuando consigues que el talento en vez de dedicarse a desarrollar coches si se dedica a desarrollar tecnologías de bioimpresión pues va a salir mucho más rápido entonces eso es lo que he intentado evidentemente ha cambiado mucho estos años sobre todo y varía mucho del perfil si nos vamos a ingenieros de software por ejemplo ha cambiado muchísimo ahora mismo ingenieros de software viven en una época que es buena para ellos a nivel laboral si me focalizo en la parte del investigador en la parte más de la persona que está haciendo el cultivo y que es la que en verdad sufre un poco más las políticas de ciencia porque tienen mucho menos capacidad de que el sector privado les absorba que intentamos cambiarlo a base de conseguir que esto de la biomedicina y de la ingeniería de tejidos y de todo el universo que hay de life span y de medicina anti envejecimiento en base a estas terapias terapias celulares a terapia higiénica a todo lo que hay ahí esta gente suele tener un poco más de problemas y aquí sí que es verdad que casi todos acaban yendo a la parte pública y en la parte pública el principal problema que veo es que son carreras he perdido José Manuel en la última pregunta no puede ser José Manuel vuelve ahora ha vuelto ha vuelto perdón sí 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 te hemos escuchado hasta el último momento vale pues son son carreras profesionales que tienen poca estabilidad vale en cuanto a lo mejor a tres años no pueden quedarse en la universidad porque se tienen que hacer vestijos y y eso un poco compite con la normativa que hay de personal de administración pública vale y básicamente eso en verdad tampoco es la peor la peor época porque hay esquemas ¿no? de financiación de la ciencia como el horizonte 2020 el problema que hay aquí en España básicamente está en la financiación privada vale la financiación privada aquí es muy cara nosotros hemos sido un régimen muy pioneros en la financiación colaborativa ¿no? volvemos a a la comunidad la comunidad ha sido clave ¿qué pasa? que yo aquí si yo quiero si yo soy si yo me encanta la bioimpresión o soy muy fan de la bioimpresión y yo veo una empresa como RGMAT y quiero meterle 10.000 euros ¿vale? o 5.000 euros que con el crowdfunding nosotros hemos dado la oportunidad siempre y tenemos pues cerca de no se llegaran a mil pequeños inversores ¿no? que han metido contra lo que han querido ¿no? el mil porque me han sido dos rondas y aunque se solapan la parte yo para meter esos 5.000 esos 10.000 euros en España necesito ganar 20 el doble ¿por qué? porque pago impuestos dependiendo del tramo en el que esté y luego invierto cuando en otros países ese tipo de inversiones que son a largo plazo y que tienen un factor de riesgo alto están muy incentivadas por ejemplo en Inglaterra si yo quiero invertir un euro en RGMAT necesito ganar 0,8 céntimos porque la degradación fiscal que obtengo de la inversión me hace que no necesito entonces hay mucha diferencia fíjate del doble de ganar dos euros prácticamente dos euros 1,7 para invertir un euro a 0,8 hay muchísima diferencia y eso es lo que hace que la capacidad que tengamos en España de financiarnos a nivel privado no sea tan interesante pues no hay casos de éxito de empresas que crean mucho y en España hay muchas empresas muy pequeñas y cuesta mucho crecer por eso por la financiación entonces creo que eso básicamente afecta a la ciencia luego también la ciencia se nutre mucho de la educación de la universidad y ciertamente pues sale gente con muchísimo talento que se acaban absorbiendo en otros países al final aquí pues si tú estudias en España puedes trabajar en Alemania en Suiza en Francia en Inglaterra y mucha gente acaba viendo esa salida como la más idónea para desarrollar su carrera personal por el tema de la financiación pero bueno estamos ahí también trabajando a nivel político y administrativo para cambiar eso muy bien pues José Manuel última pregunta lo último que te pido hazme un poco de Nostradamus tú que estás muy metido en esto de la ciencia dime cosas futuras o una cosa futura que tú crees que a corto o medio plazo vamos a poder ver con esto de la bioimpresión de aquí a 10 años tú que te imaginas es muy difícil es muy difícil predecir en plazos por lo siguiente o sea estamos ahora mismo en una época que la gente tiene que saber que es la época más fascinante de la historia de la humanidad teniendo en cuenta que la tierra se empezó a crear hace 4.500 millones de años que es mucho y sabemos también que hace 2.000 años más o menos nació Jesucristo en Jerusalén y sabemos ese es el tramo temporal que a mí me gusta la gente ponerlo en empezar prediciendo el futuro pensando en lo que ha pasado en el pasado y estamos en una época en la cual están convergiendo muchas cosas que pueden generar lo que se llama un punto de inflexión que haga que los resultados se vayan exponenciales y todos sabemos con la pandemia lo que es algo exponencial que quiere decir que en muy poco tiempo dependiendo del grado de exponencialidad puede aumentar mucho poco y ahora mismo está convergiendo mira te voy a decir algunas fechas en el año 1953 vale tiro de piedra frente al año al año 0 ¿no? sí hace muy poquito descubrimos que todas las instrucciones de la vida están metidas en una estructura que es el ADN que es donde tenemos los genes no me voy a meter mucho en eso porque si no tardo mucho cuando yo tenía yo tengo 39 ahora cuando yo tenía 16 años empezaba a funcionar en internet y los ordenadores cada vez eran mejores ¿no? yo todavía y eso hace nada hace veintipico años ¿no? luego en el año 2004 ¿vale? desciframos toda podemos codificar todos los genes de un individuo 2004 hace muy poquito pero nos dimos cuenta que era cantidad cantidad de información que mejorábamos los ordenadores o no éramos capaces de tratarlos y nuestra mente es brillante a la hora de innovar pero no es tan buena con los datos ahora mismo me dices 10 letras en orden 10 a lo mejor me acuerdo pero me dices 200 y te puedo asegurar que el ordenador lo hace perfectamente ¿vale? entonces están convergiendo tantas cosas de inteligencia artificial ahora viene la siguiente jornada de la computación cuántica que será un poco más a futuro entonces como todo eso está convergiendo ahora lo que va a producir eso y en el tiempo que va a producir es muy difícil te voy a decir lo que va a acabar pasando se acabará pasando que cada vez vivimos más cada vez sacaremos más más soluciones a patologías concretas cada vez veremos la medicina más no tanto como una medicina relativa sino como una predictiva de forma que muchos tumores se detectarán incluso nada más producirse y eso aumentará mucho la esperanza de vida también tenemos ya muchas teorías y mucha ciencia de lo que yo sé es un hobby que tengo de leer mucho sobre toda la ciencia que intenta entender los procesos que hay detrás del envejecimiento porque hay ciertos procesos que se entienden perfectamente de cómo el ADN no es lo único importante la medicina del ADN también es muy importante que es lo que hace que al final los genes no se expresen las proteínas no tengan la forma adecuada y al final pues perdamos el colágeno perdamos la melanina y nos hagan canas etc, etc entonces como todo eso va a converger y son muchas tecnologías predecir es muy complicado pero vamos yo soy de los totalmente optimistas yo creo que la esperanza de vida en los últimos 20 años se va a ir para arriba hasta el punto de que lleguemos y sobre todo no la esperanza de vida la esperanza de vida con capacidad óptima cognitiva y física que es lo que te trae cuando tenemos que vivir más tiempo tenemos que vivir más pero mejor sobre todo y eso va a ser yo creo que el futuro en el que vamos a a vernos nuestra generación no hay mucha el otro día hice un directo en mi canal con el autor de un libro que se llama El último sapiens que ha tenido una colaboración con investigadores buenísimos también y básicamente se dice que la primera el ser humano que llegará a los 150 años 130 en concreto puede ya haber nacido entonces que serio lo que acabas de decir bueno eso dice el investigador español hay otro que dice que la primera especie el primer ser humano inmortal bueno inmortal en cuanto a que no va a morir por una patología obviamente si te ha pasado un tren por encima pues da igual ahí no hay tu tía como no tengas una copia de tu cerebro en el metaverso pues no vas a poder este habla de que la primera la primera persona no mortal con patologías ya ha nacido teniendo en cuenta que básicamente lo que hablan entre la velocidad de escape la velocidad de escape es que si cada año hay un desarrollo tecnológico con toda la convergencia hace que tengamos una esperanza de vida un año más el año que tú llegues a esa cifra que cada año sale algo que vivir un año más pues evidentemente ya has llegado a la velocidad de escape del jet escape velocity ya cada año va a salir algo más que te va a dar la vida un año con lo cual entonces estamos ahí yo tengo vídeos en canal sobre esto porque al final si no has oído a uno que te lo cuentan así te parece ciencia ficción pero luego cuando ves quién lo está diciendo quién lo está haciendo lo que está publicando los avances que hay el ARN mensajero que todos lo conocemos por las vacunas de Pfizer y de Moderna pues te lo tienes que empezar a creer José Manuel de aquí a 20 años cuando salga en la tele imprimiendo órganos de verdad acuérdate que estuviste aquí en Maker Session 20 años antes bueno para la gente que le interese este tema y quiera seguir sabiendo sobre todo de ti porque déjame decirte que hace unos vídeos súper entretenidos y tiene muchas píldoras en distintas redes sociales ahora el momento donde la gente puede seguirte a ti tu trabajo tus vídeos etcétera vale pues mira yo básicamente los canales que utilizo son a través de la página web bioingenieria.es vale hay acceso a mi canal de Youtube que es youtube.com barra arroba bioingenieria online vale arroba bioingenieria online es el Instagram también y también es y arroba bioingenieria es el TikTok vale yo uso esas vías de comunicación luego está mi Twitter que lo uso más para temas de la empresa y científicos y que es Josvaema con M no con N vale que viene de mi segundo apellido que es Martínez y luego a nivel profesional pues ya el que uso mucho es Linkery que ahí yo creo que poniendo RG más se encuentra fácilmente mi perfil y eso todos invitados a arreglate el internet que mañana va a tener 25 peticiones de amiestas de amiestas que lo sepas te van a seguir pues nada ha sido un verdadero placer muchísimas gracias José Manuel por alguien como tú con tu carrera con tu formación y por los círculos donde te mueves que hayas estado hoy aquí con nosotros una hora y media relatando de primera mano lo que se viene en el futuro me pone los pelos de punta muchas gracias que descanse y que tenga una buena semana José un placer hasta la próxima hasta luego hasta luego chicos la verdad que he flipado un poco me he sentido un poco presentador de podcast pro estoy muy contento con los invitados que están viniendo al canal de hecho voy a leer por aquí un comentario que me ha gustado mucho de Isaac a ver si no lo he perdido que me ha gustado mucho lo que ha hecho Isaac aquí dice madre mía Pablo la entrevista de hoy es para verla dos o tres veces para coger toda la información que este genio ha soltado muchas gracias Isaac dice Santi me flipa que un día compré una impresora para hacer muñecos y tres años después estoy aquí en TF3D escuchando una charla sobre biomedicina Pablo lo que has conseguido tú no lo has conseguido ningún profe natural muchas gracias muchísimas gracias a todos compañeros gracias bajo cero mister web y trancos que nadie se mueva del asiento sigo diciendo que si esto sigue así diré una sorpresa al acabar este directo y ahora vamos a darle paso que hoy sí que sí le he dejado hasta tiempo pobrecillo que a este siempre le dejo cinco segundos ya me lo estoy quitando del medio vamos a dejarle tiempo el tiempo que se merece de hecho a nuestro querido Richie alias panceta vámonos hombre que pasa caballero buenas noches buenas noches tengan todos como está oye oye te escucha bastante potente hombre es que además tengo un torrente de voz yo tengo una voz aquí potente bueno Richie antes de nada antes ni siquiera de hablar un momento un inciso antes antes de todo solamente comentar a Santi que todavía no ha marcado el Barça ah Santi tranquilo se quede tranquilo exactamente vale por favor a el meneíto que me ha enseñado a mí antes detrás tuya menea menea lo que has meneado antes meneo primero tengo una gata por aquí que me está tapando la pantalla tengo aquí esto que funciona por aquí tengo esta imprimiendo para que luego digan que no imprime que no imprime toma y ahora tengo ya esto que ya me funciona muy bien ampliación ampliación del láser a ver vamos a ver ahora toca hacer seguir manipulando a ver qué pasa oye que sabes que ha metido el Barça me están diciendo para el chat no sé si has tenido que ver hombre seguro seguro que sí seguro que ha marcado bueno Richi yo sé que esta semana entre otras cosas ha estado donde le caña por usar Slicer versión alfa ¿no? o qué sí he estado haciendo pruebas incluso Soft Fever que salió en la encuesta de la semana pasada también he impreso cositas con Soft Fever va muy bien también con la Ender 3 y no no pues aquí probando cositas aquí sin parar aunque acalladito a ratitos pequeños que puedo pero sí probando probando mira Richi dice Radio TVO que Sipanceta es de Cataluña joder ¿se me nota el acento? no no soy catalán pero vivo en el sur vivo muy en el sur es catalán de DNI ¿no? que se dice por aquí poco más ¿no? además como aquí la amiga Miriam cuando conocí mi segundo apellido dice host leche se nota se nota que soy catalán pero sí déjame decirte que yo te he visto a poner acentito y todavía hay restos de acentito catalán ahí ¿eh? ¿pero qué dices? yo no hablo catalán y no se me nota nada el acento bueno cuéntanos que te decía yo lo de Prusa Slicer en el mesio alfa yo le he estado dando muchísima caña y la verdad que me mola he probado un poquito los soportes en árbol y he probado también la integración con printables que me parece también muy cómodo correcto de hecho el viernes sacaron la alfa 3 que es la la más potentor ha salido la alfa 2 pero ya el viernes sacaron la alfa 3 corrigiendo errores recordaros que podéis instalarlo igualmente y usarlo y abrirlo que no sobreescribe nada te respeta las anteriores y te respeta todo exactamente correcto he probado eso también y he probado la regla la herramienta de medir va fantástico además me ha venido bien porque tuve un problema con la impresión que la lié tal y cual y oye muy guay claro y yo sé que por ejemplo ferrete ha estado probando temas de conectores de partir piezas y crear los conectores tipo mesh mixer y la verdad que muy bien también dice que muy bien muy bien pues este esto es tuyo esto está para ti ya o sea estamos ya setenta y pico personas vamos al lío tío vamos al lío vamos al lío cuéntame que nos trae aunque es un poco contenido de la semana pasada no lo digas no se nota no se nota pero no hombre porque eso es fácil traigo un vídeo de una de 24-7 printing que te hace un tipo science kitchen pero sobre bamboo x1c p1p y prusa 3 una comparativa con datos pruebas y todo para que saquéis vosotros mismos las conclusiones muy bien muy bien interesante la gente en el chat está ahí hablando de la actualización de la de prusa slice lo que hemos dicho anteriormente tu vídeo que acabas de comentar a Richie lo podéis ver en el post que subirá después de este directo o sea todo lo que diga Richie es comprobable no se lo está inventando más cosita exacto luego también de una impresora que traje hace tiempo hace dos o tres hace dos o tres hace dos o tres programas atrás de una Core XI impresa en PLA ha sacado una nueva iteración me parece súper curioso lo traigo más que nada a nivel de curiosidad a nivel make it obviamente no es para producción pero de estas pruebas se sacan muchas cosas a posteriori siempre muy bien muy bien por cierto Richie perdona que te lo diga pero tú eres el encargado de recordarlo es que me estoy acordando ahora mismo sigue en pie la prueba de la liga ¿no? hombre sigue en pie en prueba de la liga sé que en algunos he sido protagonista está en marcha esta semana estará ya que la gente estaba preocupada ¿dónde me puedo apuntar? ¿dónde me puedo apuntar? no hay problema se podrá apuntar todo el mundo ya esta semana que viene se activará en breve que estoy probando unas cosillas y se activará en breve para que todo el mundo se apruebe pero igualmente presentando el proyecto ya la prueba ya se lógicamente se da de alta muy importante lo que está diciendo Richie es genial porque además justo lo estaban comentando en el chat aquí lo importante es trabajar o sea hacer la prueba que lo de apuntaros es lo de menos lo importante es que vayáis presentando trabajo ¿verdad? es un long run es una cosa larga no hay problema no es algo que digas no, no, es que necesito ya no, no hace falta muy bien, muy bien que más cositas caballero que veo que todo se basta de memoria y todo que bien te lo traes hoy preparado claro, hombre luego traigo también un vídeo del famoso Teaching Tech que trae la implementación del input shaping en Marlin en el 2.1.2 así de esta manera ya no solo ya no solo exclusivo de Clipper sino que ya Marlin también te hace el input shaping en la prueba esta que te hace un modo vaso y seleccionas por la altura incluso hay un una calculadora de THA 3D que es famosa por su firmware y demás historias pero también tiene una calculadora para poder calcularla por la fórmula que es compleja todo para meterme input shaping perfectamente en Marlin input shaping que interesante que interesante ese tema hombre es que Clipper is the way como dice aquí el amigo chino Clipper está muy en el panorama hombre es que para no estarlo es una innovación es una cosa diferente es una cosa nueva es una cosa cómoda es una cabeza pensante de un buen programador la comunidad está detrás volvemos a lo mismo que antes la vamos a hacer en ingeniería la comunidad la comunidad es muy importante me estoy calentando Richie me estoy calentando no te calientes no te calientes porque también traigo una curiosidad de Polymaker que es un nuevo PLA especial para cosplay de hecho que es muy fácil lijado y fácil pintado y luego tiene dos versiones una que es fácil lijado fácil pintado y otra que es además de fácil lijado fácil pintado tiene más durabilidad es una curiosidad es una cosa que ya van a ver para la gente que lija que te hace todo eso y ya saben todo lo complejo que es pero bueno están guay los materiales que facilitan la vida ya sea de lijado el PVB por ejemplo que estoy probando yo el que se disuelve el tinta amarillo que tengo yo por aquí todo mola por cierto hay mucha risa por ahí con tu impresora dice RGP yo creo que ha encendido la impresora porque en el Zulo S tiene frío la bobina está recién empezada no 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 tengo ya picecitas de hecho por ejemplo tengo piezas hechas ya esas tengo piezas hechas no tengo muchas piezas hechas pero sí que tengo algunas y en las nuevas que estoy imprimiendo ya lógicamente va con ese peleado con el tic tac amarillo en New York City muy bien muy bien y bueno caballero hemos apurado toda la información ya te queda algo en el tintero cuéntame cosas no hombre no para la semana que viene mucho más hay que un poquito poquito hay que darle pero ya te he dado mucha información ahora en dos minutos está ya online y lo puede ver todo el mundo junto con la encuesta de la semana pasada que volveremos esta semana para hacer una nueva encuesta y que y que la gente opine ya para para terminar y te lo digo de verdad cuéntale a la gente en qué proyectos que es verdad en qué proyectos están metidos que últimamente están imprimiendo muchas piezas que no es broma no te lo digo en serio exacto que no es broma que quiero que le no que parece que estoy todo el rato que no 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 que quiero que le diga a la gente en qué están metidos contra que es verdad no estoy con la ampliación del láser que de este láser de Alka 40 que tengo justo aquí detrás que lo que voy a hacer es echarlo todo para afuera ampliar de un 20 por 30 a un 60 30 más o menos las piezas las he diseñado yo para maximizar junto con lo que tengo con todo lo que tengo aunque hay proyectos ya hechos pero bueno yo con lo que podía conseguir lo que tengo pues lo he hecho y aprovechando que pillaba de nuestro amigo Maker Gal de GESLOT amplié para mi Anikubi Prusa Aborto que le llamo yo que siempre siempre la vi trasladando pues montarme una estructura y hacer pruebas para hacer una más o menos una 350 350 casi 400 o 370 inspirado en el gran amigo Iván Miranda ahí te he visto fino o sea que lleva sus spacer y todo exacto además de hecho donde el tengo no lo tengo ahí atrás si tengo mi cortador de spacer y todo que me los he cortado yo a mano para ajustar medidas y milimétricos eso está todo pensado bueno Richi estamos ya rozando los 90 si llegamos a los 90 suelto una bomba tú prepara el clip sácame el clip para las redes sociales tú saca el clip ¿no? venga nada caballero que tenga una feliz semana y estamos en contacto ¿vale? igualmente un abrazo a fundir hasta luego hasta luego bueno chicos y chicas voy a recuperar una sección que no no estaba perdida sino que simplemente últimamente los programas se me van de madre y no me da tiempo vamos a hacer un pifias y victorias que no se me ha olvidado luego procederemos al sorteo y si llegamos a los 90 suelto una cosa muy importante si no tendréis que esperar al jueves o al miércoles cuando normalmente anuncio el próximo invitado o invitada por favor llegad a los 90 que estoy deseando decirlo ¿vale? venga vámonos a pifes victoria a ver lo que nos encontramos hoy por aquí bien tenemos aquí esta pieza super cookie que si yo no me estoy equivocando no me equivoco porque ahí está el nombre es de mi querido angelillo que por cierto angelillo no me ha dado tiempo a responderte pero he leído tu mensaje muy interesante muy bonita esta pieza de hecho si yo no me equivoco es un test también de voladizo ¿no? porque la parte esta de la telaraña no lleva ningún tipo de soporte y ahí está la dificultad ¿no? que no se hunda por el peso de la araña y demás pues toda esa estructura así que muy muy guay angelillo y además he escogido unos colores muy bonitos lo único que no me gusta es la falda que le has dejado al lado pero bueno además me encanta yo reconozco que soy antifalda la odio pero muy muy chula la verdad seguimos esto también lo manda Volumetric que sigue siendo también del team bambú macho yo no sé de verdad los osopandas nunca hemos dicho pues aquí tenemos Volumetric estrenando ahí su AMS super multicolor super guay la verdad que el trabajo está fino fino no nos vamos a engañar pero bueno lo único que hacéis es acrecentar mi envidia por vuestras máquinas que lo sepáis que lo sepáis dice el L3D Printer ¿alguien más hace como yo que cree que Angelillo son dos personas? es que yo también lo he pensado siempre así siempre Angelillo pasa que ya le digo Angelillo bueno esos son misterios de Angelillo tenemos más por aquí en este caso una picia del compañero Fiberalon que me gusta a mí una picia bien hecha que por cierto Miriam no sé si estarás viendo esto yo mismo he tenido una picia con la pieza que he estado diciendo al principio del directo y os la voy a enseñar voy a dar fe de rata de que yo también la lío fuerte bueno yo no he sido así o la máquina realmente y aprovecho la picia de aquí tan pequeñito no sé si lo vais a llegar a ver aquí la lié y me hizo un desfase de capas o sea se me fue la impresión se me movió como 6 milímetros solución corté impresión corté en Prusa Slicer y imprimí lo que me faltaba la verdad que ha quedado muy bien me ha quedado solo una línea que rellenaré con un lápiz 3D y poco más o sea que la verdad que muy guay dice Carlos tenemos que crear una sección nueva picia y victorias de los makers y victorias de los pandas que lo sepas que lo sepas Carlos estoy totalmente de acuerdo contigo vale seguimos en este caso tengo una historia del compañero Juan 3D que es tan vacilón que ni siquiera pone que la autoría es de él pero ya os digo yo que es de Juan 3D alardeaba de haberlo hecho sin soporte déjame decirte Juan 3D que tampoco tiene mucho perito pero que quitando eso está muy bien las cosas como son seguimos esto creo que lo ha hecho el compañero Sentum por favor acordaros de poner el nombre porque si no es que no me acuerdo pero bueno creo que este ha sido Sentum me da a mí que se ha hinchado de quitar soporte así que sí me dice Jotanes Ferreira que sí se ha hinchado de quitar soporte pero bueno la verdad que el resultado final le ha quedado bastante guapo así que muy guay muy guay me dice Jotanes Ferreira pobre Juan bueno no le digáis nada que se vea el directo en diferido y se vaya al final del vídeo para encontrar lo que le he dicho seguimos fijaros una forma muy chula de aprovechar una pifia fijaros aquí la compañera Raquel no sé qué tipo de pieza estaba haciendo pero se ve que la lió fuerte y dijo tengo aquí un giroide de 3% infil que tendrá eso lo voy a utilizar de lapicero y oye pues muy muy chulo ha quedado esto seguimos por favor Carlos que está muy interesado los gallos de Puente de Arce que donde me he puesto pelo por favor decíselo vosotros ¿vale? seguimos un cartel muy muy chulo de nuestro compañero Alimonium que el tío la verdad que cada vez hace cosas más grandes en este caso nos trae un cartel espectacular en este caso de ocio de colores fijaros que dice educar aprender y jugar enhorabuena Alimonium porque la verdad es que te lo curra mucho y bueno ahí están los los trabajos que haces muy muy chulos las cosas como son esto es otra liada que no sé de quién es porque como no ponéis los nombres no me acuerdo me encantaría acordarme chicos si es alguien del chat por favor que me lo diga pero esto es una pifia de alguien esto es una pifia de alguien y bastante buena así ah mía Mr. Web Almería me lo está diciendo muy bien Mr. Web te he visto valiente di que sí pues esto es una pifia del compañero Mr. Web Almería que aunque imprime muy bien a veces también la lía como todo el mundo esto sí es una peluca que coste no lo que ha hecho el compañero antes bien esta pieza J. N. Ferreras que sepas que iba a poner la que sales tú al lado de la pieza para que se notase la escala que tiene pero digo bueno no me ha dado permiso no me ha dado permiso tampoco voy a venir muy arriba esta pieza os recomiendo que la veáis en el Discord porque está muy muy chula y si la ponéis cara a cara o sea si lo veis que pone al lado la cara y medio cuerpo J. N. Ferreras podréis ver el tamaño porque es que es espectacular no sé cuántos centímetros es eso pero está muy chula y muy bien pintada no sé si la habrás pintado tú J. N. Ferreras pero déjeme darte la enhorabuena porque está muy muy chula esto es una pizia muy interesante amigos pandas que estéis viendo este directo de las primeras pizias que he visto de una bambú por lo menos en Discord y me la mandó nuestro querido compañero Adolfo 3dsat y es para que veáis lo que puede hacer la contracción de una pieza grande si los imanes no son lo suficientemente potentes tanto es así que fijaros se comprimió esta pieza levantó las esquinas del fleje y bueno al final tuve un problema de warping y demás me parece que Chino le respondió diciendo que había que cambiarlos no Chino los imanes o algo así que había que reforzarlos pues fijaros las bambús también se equivocan que lo sepáis y bueno no sé si me queda algo más listo hasta aquí Pizze Victoria la verdad que tenéis muchas ganas de volver a poner esta sección porque la verdad que está muy chula muy bien chicos y chicas vamos a pasar a hacer ya el sorteo me da a mí que mi sueño de llegar a los 90 para poder soltar el entrevistado entrevistado el próximo domingo me voy a quedar con las ganas pero bueno de la fe se vive así que ya veremos que hacemos os recuerdo hoy vamos a sortear este precioso que lo voy a poner aquí en persona este precioso seda rainbow o seda multicolor de nuestro amigo de XZ Filaments os recuerdo que el sorteo es a nivel peninsular ¿vale? o sea que si estáis en la isla lo siento pero de momento todavía no mandamos sorteos a esa zona y por favor como digo siempre el ganador o ganador de esta bobina ganador o ganadora que haga una buena victoria que la cuelgue en el Discord que no hay cosa que me haga más ilusión que imprimáis cosas chulas con las cosas que sorteamos ¿vale? muy bien voy a ir preparando la palabra clave y vais a poder participar en el sorteo siempre y cuando estéis suscritos ¿vale? bien tenéis que escribir todo seguido y en mayúsculas como la seda tal cual ¿eh? como la seda vale y exactamente como la seda bien 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 voy a ir leyendo los comentarios me lo manda Penúnsula no hay problema dice Panceta no voy a leer tu comentario Panceta que ahora está todo el mundo atento y lo saca lo digo seguramente lo diga seguramente lo diga con lo que me ha costado trabajo como para no decirlo vale chicos os recuerdo por cierto que me podéis seguir en redes sociales por arroba tu factoría 3D que por favor os suscribáis a mi canal de YouTube que poco a poco estamos ya creciendo le estoy poniendo mucho cariño y se vienen vídeos muy interesantes como por ejemplo el del casco este que está haciendo astronauta con filamento PVB de nuestro amigo DQIZ ¿vale? dice Santi te seguimos hasta por la calle ya muchas gracias lo sé Santi lo sé que tú no fallas amigo vale 3 2 1 procedo a dar el ganador o ganadora de este fantástico filamento 3 2 1 el ganador ostras mira dicho y hecho el ganador es J.N. Ferreira enhorabuena enhorabuena compañero que te va a llevar al filamento se te pasa por mandar una victoria macho así os dicho y hecho mi enhorabuena J.N. Ferreira te lleva este pedazo de bobina por ahí chicos me da exactamente igual las personas que haya me da exactamente igual porque los adjetivos los objetivos están para cumplirlo haya el público que haya chicos preparar clip porque estoy muy contento de deciros que el domingo que viene voy a estar entrevistando bueno ya está entrevistado pero lo vais a poder estar viendo a Kevin O'Connor creador de Clipper amigos si esto acaba de suceder he entrevistado al creador de Clipper y lo voy a compartir con todos vosotros el domingo que viene chicos lo estamos petando y ahí os espero porque esto se viene entrevista se viene entrevista de las buenas o sea aquí ya no se van a hablar de rumores de Clipper vamos a hablar directamente desde Nueva York con Kevin O'Connor que es el desarrollador y creador del proyecto Clipper así que espero que lo reventéis a views chicos que esto me cuesta mucho trabajo que voy a estar toda la semana subtitulando y anda que no hablaba rápido Kevin así que por favor dale mucho cariño voy a leerme los comentarios a ver que os ha parecido Santi dice ojo Texoff dice era un máquina Madcanon dice Dios Portachiabi dice hostia volumetri ojo ostras ole ole me alegra muchísimo me alegra muchísimo que os guste espero que sepáis apreciarlo fue una entrevista relativamente corta respecto a las que siempre hago de una hora pero es que es una persona mega ultra liada y es que no pude vamos que el hombre no tenía más tiempo creo que duró unos 23 minutos lo repito que veo que está entrando gente nueva el domingo que viene estaré entrevistando a Kevin O'Connor creador de Clipper o sea que esto no tiene fin amigos que paséis una feliz semana yo me voy a descansar que mañana me toca subtitular que descanséis que imprimáis muchísimo que sigáis mandando pizias victorias y que le sigáis dando caña esto de la impresión 3D que si no me caos sin programa un abrazo enorme y que descanséis hasta la próxima nos vemos gracias a todos